Requerimiento laboral. Nos encontramos en la búsqueda de Operador de planta de energía. Practicante de energía y control. Mecánico SEMA. Ingeniero junior de operaciones agrícolas y cosecha. Ayudante mecánico de operaciones. Practicante profesional de mantenimiento mecánico. Operador de biotecnología. Médico cirujano. Operador de tracto camión. Despachador. Jefe de comunicaciones e imagen corporativa. Planner de SEMA. Asistente de relaciones comunitarias. Prevencionista de riesgos. Despachador ingenio. Si estás interesado y cumples con los requisitos, postula enviando tu CV a selección arroba agroparamonga.com. O comunícate al 986-660-927. O al 986-645-867. A través de una llamada o vía WhatsApp. Para conocer los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo, ingresa a nuestro Facebook agroindustrialparamonga.com. Únete a nuestra gran familia.